Viajo sin mapas ni agentes turísticos, sé dónde voy. Las palabras son mi mapa. Si me pierdo, las dibujé con clavo caliente alrededor de mi ombligo. Cada vocablo cierra espíritus, proyecta años luz. Todo lo puede, moviendo y cambiando. Pasa por espacios ya revertidos, procesa causas, vivifica caracteres y alfabetos. Efectos, épocas, países, funciones de la vida. Son cantares dinámicos.